En caso de que el mundo se desvanece Llegamos a Guadalajara, Jalisco La Perla Tapatía Hogar, dulce hogar Esa ciudad que tanto amamos y tanto extrañamos siempre Y ahí vamos, llegando justo a tiempo a la noche especial del Grito de la Independencia Grito Desintegrado, un clásico Tacos, bebidas, música y reunión colosal de la banda Quienes ya hayan participado de un Grito Desintegrado en Guadalajara saben de qué se trata Una fiesta Y como toda fiesta, necesita que muchos detalles se alineen para que todo salga perfecto Muchos llegaron desde lejos y temprano como para ir tomando ritmo Guanajuato Lagos de Moreno León Ciudad de México Monterrey Saltillo Mexical Hidalgo Colima Toluca Campeche Cancún Sonora Los internacionales ¿Y los de Guadalajara? Pues ahí estaban, dándole la bienvenida al Grito y luciendo sus mejores galas Para quien no entienda bien qué está pasando aquí, se lo vamos a explicar Pasa que excusas para reunirnos nunca nos faltan Eso es verdad Pero aquí la excusa es mayúscula La onda es pasar juntos una noche Que a decir verdad pasa tan rápido Que cuando nos queremos dar cuenta Ya cantamos Ya nos abrazamos Ya nos pusimos más que felices de vernos cara a cara Y ya estamos en la puerta deseando que haya una próxima vez Pero lo que está pasando aquí no tiene solo que ver con los desintegrados No, claro También celebramos a México Y lo hacemos todos juntos En días patrios como el 15 y 16 de septiembre México queda embanderado de norte a sur Y de este a oeste Todo se vuelve rojo, blanco y verde Los platillos típicos inundan las mesas Defiles y procesiones nunca faltan Y por supuesto menos falta la fiesta y las reuniones en cada zócalo Desde la capital hasta el pueblo más pequeño del mapa Siendo los desintegrados una nación en sí misma Decidimos una vez más celebrar todo y de una vez El grito de dolores que es el grito de la independencia El grito desintegrado que es nuestro grito de alegría por estar reunidos Y así terminamos de reunir todo y darle color a una gran fiesta Con trajes típicos y toda la cosa El ambiente que se respiraba en aquella terraza ya entrada la noche Es difícil de expresar Sí, gente feliz, gente celebrando Y gente con hambre Ah no, es que el que se duerme en la fila puede quedarse sin salsa La supervivencia del más apto Nah, en realidad todo está precisamente calculado para que nada falte Algunos noté que les empezaba a faltar el equilibrio Y en otros casos detecté comportamientos erráticos Ah, pero eso es por la emoción Así puede ser un gran momento y había que disfrutarlo La banda que había venido especialmente desde Puebla ya estaba lista y afinada Pero yo veo la banda que sigue en la fila de los tacos, güey Ah, sí, es que en el grito siempre se anuncia que la comida y la bebida son ilimitadas Y qué onda No contamos con la ilimitadez de algunos Ah, lo bueno es que todos tuvieron lo suyo No, pues sí, no hubo quien proteste Eso sí, o al menos no los escuchamos porque hubo rock, gritos y guitarras distorsionadas Qué gran concierto Porque puede que hayan fallado muchas cosas sobre el escenario Pero era tanto el ambiente de fiesta que disfrutamos cada segundo Y cuando nos quisimos dar cuenta ya era tiempo de dar el grito ¡Mexicanos! ¡Que mueran los gachupines! ¡Que mueran los gobiernos! ¡Que viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Que viva José María Moreno y Pabones! ¡Que viva la gente! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo! ¡Viva! ¡Que viva los debes! ¡Que mueran paz y libertad! ¡Viva! ¡Que viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Viva en caso de que el mundo se desintegre! ¡Viva! ¡La resistencia existe! Y ahora sí, a empaparnos una vez más de Guadalajara Esas calles que tantas veces hemos caminado Lugares recorridos como la Rotonda de los Jalicienses Ilustres La Catedral y sus torres El Palacio Municipal Esos magníficos edificios del Centro Tapatío ¡Espérese! No se anticipe que justo ahí En la Rotonda de los Jalicienses Ilustres Quedamos en encontrarnos para hacer un tour completo por la ciudad Ah, sí, es cierto Era un día de sol pleno Y todo un grupo de gente muy extraña Se subió al bus con nosotros ¡Ey! Eran todos desintegrados, güey Ah, sí, no, ellos muy bien, eh Me refería al chofer y al guía El guía era una cinta grabada Y a veces no coincidía demasiado A su derecha, el Estadio Jalisco Y había una iglesia Eso es lo malo de la inteligencia artificial Afortunadamente conocíamos muy bien los lugares por donde andábamos Esto, por ejemplo, es el antiguo edificio de la rectoría de la Universidad de Guadalajara La Chapultepec, la de noches, tardes y días que habremos andado por allí La Minerva, esa glorieta con la enorme estatua de la diosa romana de la sabiduría y las artes Es todo un símbolo de Guadalajara Los arcos de Guadalajara por Avenida Vallarta Sí, y los arcos del tercer milenio Que tardaron tres milenios y aún no están terminados Bueno, no tanto, pero ya casi, creo que solo faltan dos y así se va a quedar La glorieta de los niños héroes El regreso por la avenida Chapultepec que a esta hora parece bien tranquila Y llegamos al lugar más importante El lugar donde había una escalera bien grande Donde entráramos todos sentados para tomarnos una fotografía Sí, eso y el lugar donde comer Es cierto, no recuerdo qué fue lo que pedí Creo que pidió todo Incluso iba por las mesas pidiendo probar lo que se habían pedido los desintegrados Ah, es que los platillos exóticos, güey Hay que probar de todo Papitas, hamburguesas, sopes, guacamole ¿Todo eso le parece exótico? Bueno, pues, depende ¿De qué? Es que cuando tengo hambre todo me parece exótico y quiero probarlo, güey Ah, entiendo Por eso, con la excusa de grabar, fue picoteando como cuervo en maizal No me descubra, la próxima se darán cuenta y no me darán papitas Ah, no creo que tenga problemas con eso, la banda es bien generosa Sí, pero algunos cuando están comiendo desconocen, eh ¿Como quién? Yo Ah, sí, eso lo sé Y seguíamos dando vueltas Ahora llegábamos a Zapopan La Plaza de las Américas y la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan De allí, caminar bajo el sol y las decoraciones multicolores de la 20 de noviembre rumbo a la fuente y los arcos de Zapopan Avanzamos por esa especie de arco iris mágico como quien busca el lugar ideal para fundar un nuevo reino Habíamos encontrado el lugar perfecto En realidad no tan perfecto, pero era el único lugar que estaba dispuesto a atendernos, darnos de beber, brindarnos un poco de sombra en aquella tarde soleada Conversaciones circulares, comentarios generales y la sonrisa de muchos que habían llegado desde muy lejos Era tiempo de alejarnos un poco de la ciudad Carretera hacia Chapala y parada obligada en los vampiritos San Luis Soyotlán Esos vampiritos no son tan inocentes como se ven, ¿eh? Llevan tequila y si tomas como... No, como no podía ser De otro modo, llegamos a Jocotepec Que para algo que ahí dicen es muy especial ¿Su iglesia? Ah, usted dice el Templo del Señor del Monte En sí, pero no Ah, debe ser su placita central, ¿no? Es bien bonita con su kiosco y los cerros que se ven Sí, 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 es bien bonita y todo, pero, pero no ¿El malecón, su costanera y la vista de la laguna de Chapala? Sí, pero no ¡Las nieves de garrafa! ¡Es verdad! Esa tarde no había nadie en la costanera de Jocco y pudimos disfrutar de su muelle de madera y del efecto lisérgico que producen las plantas acuáticas sobre las aguas de la laguna ¡Impactante! Conocimos también el ave con Steadicam incorporada Increíble, Jocotepec se veía genial sin gente, pero debíamos ir a un lugar que ya conocíamos y estábamos deseosos de regresar La iguana en la piedra Así es, gran lugar para compartir una tarde fabulosa con amigos y platicar de Esos camarones al mojo de ajo, al coco, a la diabla Bueno, sí, hubo también otras conversaciones Viendo lo bonito del paisaje Sí, y viendo cómo algunos se enteraban en el preciso momento que les llegaba el pedido del tamaño de los molcajetes Es que en la fotografía del menú parecían más pequeños Sí, el menú no tenía fotografías ¿Estás seguro? Igual era para compartir, ¿verdad? Nah, ¿cómo crees? Desde allí la vista de la laguna es formidable A esa hora el agua parecía una lámina de plata Y del otro lado de ese enorme espejo de agua no se esperaba la ciudad que tiene el mismo nombre de la laguna Chapala Un pueblo muy pintoresco que muchos extranjeros encontraron ideal para su retiro Pues nada tontos para elegir, le digo Un clima agradable, una vista hermosa, una tierra bonita y una laguna gigantesca donde posar la mirada al atardecer Y una estatua media extraña en la punta del muelle como para hacer apuestas de quien se tratara Alguien dijo que Benito Juárez estilo californiano, otros aquaman, alguien apostó por el buki o al mismísimo Neptuno Pero no ¿Quién era el final? Jesús Pescador Ningún Neptuno, güey Ningún Neptuno Regresamos de Chapala con el sol cayendo, nos esperaba una noche muy intensa El traslado ya nos llenaba de adrenalina en un camión de doble piso esquivando ramas peligrosas, cables de alta tensión Vamos recorriendo Guadalajara de noche con unas vistas inéditas desde la altura Siempre con un ojo vigilando, no te vaya a golpear un murciélago Colonia Analco, estamos llegando, desde aquí puede verse Señoras y señores, con ustedes la Arena Coliseo Guadalajara Noche de luchas El recinto que se inauguró en el año 59 con el combate estelar, nada más y nada menos que de Blue Demon contra el Espectro Auténticas estrellas de la lucha libre mexicana Los gladiadores y las musas de la oscuridad dejaban sudor y sangre en el cuadrilátero Músculos, tácticas, estrategias y espectáculos El protagonismo de las tribunas, los de arriba y los de abajo Los que afuera de la arena comparten el gusto, pero dentro del recinto están en guerra declarada Técnicos y rudos, el eterno enfrentamiento que siempre tendrá sus impulsores y detractores Todo vale por la victoria, la técnica es elegante y magistral, la rudeza es efectiva y espectacular Todo el show y las emociones desbordantes Los niños mirando fascinados las maromas que intentarán brincando sobre sus camas Máscaras, cabelleras y honores en juego Noche de lucha libre mexicana Los gritos, insultos y enojos quedarán dentro del templo Afuera, seguirá el ritmo que no paró un solo minuto Otra noche de lucha en el coliseo que terminaba con ganadores, perdedores y el público satisfecho Otra vez a luchar contra las ramas de los árboles y los peligros de la ciudad Que solo conocen los que miden más de 3 metros de altura O viajan en un camión de dos pisos sin techo La llegada a destino y a brindar por una noche maravillosa de superhéroes, heroínas, santos, demonios, diablitas y angelitas Buenos y malos, con máscaras y capas Y luego de la noche de luchas, copas y camaradería Llegaba la tranquilidad de Traquepaque Donde hasta el Dr. Simi te da una amable bienvenida Caminamos el centro de San Pedro Traquepaque El andador turístico de la calle Independencia Sus galerías de arte, los negocios de decoración Las artesanías llevadas al límite del objeto suntuoso Y toda la mística que resguardan esas calles La Casa Museo Exhibición del artista Sergio Bustamante Que ocupa un lugar preponderante en el paseo Y los tapateos presentes afirmando que allí cerca se vendían las nieves más sabrosas y variadas Que hayamos probado en la vida Desafío aceptado Pedir la nieve más rara que veamos ¿De qué pidió? Coma y galleta Choco, banana ¿Tú pira? Por supuesto que de Gansito Amigos de tequila y aguacate Tequila y Frida Kahlo que no tengo idea de los hoteles Ella pidió elote pero ya se terminó Elote, chongos y de queso Hierbabuena, mamey y chongos Mamey ¿Y de qué pediste? De Lucky Charms ¿De qué? Lucky Charms Lucky Charms dijo Sí, Lucky Charms ¿Qué carajo es Lucky Charms? Aparentemente es un cereal super colorido con más de 10 vitaminas Y que quitándole todo el colorante y lo sintético que pueden tener Vendrían siendo bien beneficiosos para las criaturas Oh, ¿siempre se aprende algo nuevo? Sí, Lucky Charms Ah, cabrón, me distraje y no conté que pasamos por el Parián, por el kiosco de San Pedro Trajepaque Y por las iglesias ahí casi enfrentadas de San Pedro, Nuestra Señora de la Soledad No se preocupe, no se preocupe, vamos a comer Ah, sí, mejor Recuerdo que uno de los debates de aquella mesa fue qué imagen exporta México culturalmente al mundo Y qué concepto de la mexicanidad tiene un habitante de México según las diferentes regiones del país Todo esto mientras alguien repartía golosinas y los mariachis descansaban porque ya no había gente en el restaurante Sí, y la sobremesa fue tan larga que llegó la noche y nos esperaba la experiencia de terror No amigos, no era salir a buscar trabajo ni esperar los resultados del ingreso a la UNAM Era un espectáculo de teatro en un recorrido por lo que fuera un hospital y casa de retiros espirituales de comienzos del siglo XX Hoy el centro cultural El Refugio Pero de noche sus pasillos, habitaciones y grandes espacios exponen sus misterios Fantasmas, apariciones e historias de terror Luego del miedo nocturno en Plaquepaque teníamos cita temprano para caminar juntos Guadalajara La galería de arte del ex convento del Carmen La historia del edificio de teléfonos y la estatua de Jorge Matuta Rem El ingeniero que movió esa mole para que la ensanchada Avenida Juárez no tuviera que esquivarlo La biblioteca pública iberoamericana Octavio Paz en la Plaza Universidad, un antiguo templo de un colegio jesuita La Catedral de Guadalajara, punto central de la ciudad, con su belleza arquitectónica tanto externa como interna La plaza de armas y su kiosco central traído de París El palacio de gobierno con sus pisos y escaleras de mármol Y los colosales murales de José Clemente Orozco Desde que vi ese mural a veces sueño al cura Miguel Hidalgo Sí, ¿verdad? Da como miedo Imagínelo dando el grito con un machete en llamas en la mano Es el espíritu revolucionario Hay más murales en lo que era el antiguo salón del Congreso de Jalisco, aunque la autoría de Orozco en este caso está puesta en duda Hey, hey, deje a Orozco Ahí hay un letrero bien bonito de Guadalajara con letras divertidas Vamos a por una foto grupal Sí, vamos Pero espere, espere ¿Quién toma la foto? Ah, sí, ¿verdad? Olvidemos la foto Pero luego hay momentos que olvido Suele pasar No permita que lo invada la melancolía tapatía Ah, como la del muchachito perdido que camina como menso hacia el teatro desgollado Ese mero, digo, ese mero teatro, su araña de miles de caireles, su arquitectura neoclásica helénica, sus musas y techos para ciegos Y el muchachito perdido que caminaba a lo menso Sí, digo, sí, este es el teatro Santos de Goyado y fue construido a mitad del siglo XIX Degoyado es un apellido de un político y militar Lo digo porque cuando lo conocimos imaginábamos que había una historia terrorífica detrás Pero no, bueno, al menos no de un degollado Vale la aclaración, de ahí fuimos a la fuente de los chamacos miones Espere, el de allá atrás no es Sí, es el muchachito Pero sigamos Caminamos hasta el escudo de armas de la ciudad Un árbol con dos leones en posición de salto Y ahora sí llegaba el momento en que íbamos a quedar como siempre Con el cuello torcido, entumecido y pidiendo masajes El hospicio cabañas Y he aquí la razón de lo que está diciendo el señor Lartija La obra magnífica del ya nombrado muralista José Clemente Orozco Aquí, el artista nacido en Ciudad Guzmán Una de artistas, como ya sabemos Desplegó toda su potencia El hospicio cabañas funcionaba como orfanato Y Orozco realizó estos murales entre 1936 y 1939 Periodo en que dejó su sello en Guadalajara Aquí, en la Casa de Gobierno como ya vimos Y en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara Y nos vamos al mercado Esto, damas y caballeros, es el Mercado San Juan de Dios Sí, y el muchachito que camina lo pendejo también estaba en el mercado Menos mal, al menos siguiéndolo no nos perdimos Es verdad, el mercado es gigantesco Y es fácil perderse entre miles y miles de puestos Desde baterías para celular a tortas ahogadas Pasando por baterías ahogadas o tortas de celular Sí, mejor vamos a la cantina Ah, la histórica cantina La Fuente Qué bonito regresar allí, tantos recuerdos Esas pláticas de cantina Esa complicidad de cantina Ese brindis de cantina Ese olor a cantina Bueno, ya, mejor vámonos, ya bebimos lo suficiente ¿Cuánto es lo suficiente? No, le pido por favor no se ponga filosófico Debemos llegar a dormir que al día siguiente nos espera un clásico Chivas Atlas No, el otro de cuando andamos por la perla tapatía Carnes en su jugo Sí, y frijolitos Qué bueno ver a toda la banda una vez más Algunos hasta de Godínez llegaron aprovechando la hora del almuerzo Lo que tenemos aquí es un restaurante récord Guinness en velocidad de atención Sí, cada vez que voy les tomo el tiempo para ver si siguen mereciendo ¿Y si lo siguen mereciendo? No sé, me olvidé de cronometrar esta vez Me distrajo la banda desintegrada Pero siempre fue con la banda desintegrada Ah, sí, siempre me distraen Y llegamos a la muestra de Guillermo del Toro Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara El director de cine Tapatío traía a su casa sus monstruos Y nosotros fuimos a conocerlos Lo que nunca nos imaginamos es que había desintegrados detrás de este Guillermo del Toro Felicitaciones El teco El teco Está increíble Guillermo del Toro Que solo falta que hable Y sí, se veía tan real, tan real como sus monstruos El fauno del laberinto del fauno Grandes satisfacciones le dio esa película Guillermo del Toro Y aquí dos personajes de la literatura Creadores de monstruos El gran Edgar Allan Poe Y por allí un retrato de Lovecraft No podía faltar Frankenstein Uno de sus monstruos favoritos Por no decir el que más En todas sus versiones Literatura, cómic, cine El horrible monstruo del hombre pálido También del laberinto del fauno Y el seductor hombre pez de la forma del agua Tan seductor que le valió un Oscar como mejor película y mejor director en 2017 La muestra es muy completa Y allí pasó Hellboy, Cronos, El espinazo del diablo Todas sus películas Sí, así como todas sus inspiraciones y todos sus monstruos Los que tenían fama de monstruosamente ricos Eran los tamales del espiatorio Los de la muñeca De elote dulce De elote con rajas y queso De carne con mole rojo De picadillo Tenía razón la dama que nos guió hasta allí Había que probarlos Una historia centenaria Sostenida por un sabor delicioso Y luego de probar y aprobar los tamales Nos esperaba un bar con banda en vivo Y con la banda desintegrada Ambiente relajado Tan relajado que ni recuerdo cómo llegamos ahí No, era como una casa en una colonia De esas donde no imaginas que traspasando una puerta te encontrarías con esto ¿Con estas personas? No, con esto Un bar con música, botanas y bebidas Ah, sí, recuerdo que el sistema era de cantina Más bebes, más comida te traen Sí, todo comenzó tranquilo Pero en cuanto nos dieron tiempo ya teníamos en la mesa tacos, flautas, quesadillas, sopes Así es, Guadalajara a pleno en un atardecer marcado por algunas despedidas Otras bienvenidas y el deseo de bailar alocadamente Al ritmo del sky rock y esas rolas de bar que todos conocemos Dándolo todo como en aquel primer concierto al que fuimos de morritos Pórtense bien, no beban, no consuman drogas, cuídense, hagan ejercicio Y sobre todo escuchen en caso Claro, sobre todo eso, porque eso nos había traído hasta ahí Comenzaban algunas despedidas mientras el baile frenético no se detenía Todos bien abiertos para evitar empujones La cabeza hacia abajo, bien concentrados y los pies casi en el aire Lo que nos esperaba en la mañana siguiente era muy emocionante El tren estaba por partir y el viaje en sí mismo iba a ser todo un desafío El desafío de llegar sobrios en un tren donde podías beber todo el tequila que desearas El expreso tequila iría saliendo de Guadalajara, dejando atrás la ciudad y comenzando a cruzar campos Campos que en un principio no dirían mucho y los tragos serían los protagonistas Combinaciones, tragos coquetos, algunos tequilas puros y los sabores que iban preparando el paladar Y de pronto, al asomarse a las ventanas, los campos de agave El paisaje agavero con ese prolijo trazado donde las plantas de agave azul se empiezan a multiplicar como en un juego de espejos Nada más Jalisco que esa tierra trabajada, las hileras de penachos y el ondulado horizonte lejano Esta vez no íbamos para tequila, esta vez el destino era Amatitán Allí, una de las tequileras más famosas del mundo, fundada en 1870, nos llevaría por todos los procesos del tequila Para egresar con un verdadero doctorado en la elaboración y cata de una de las bebidas más representativas de México El gimador y todo su arte en su trabajo preciso, los hornos, todo en circuito que deberá realizar la planta hasta convertirse en tequila Luego de más de 125 años, la familia dueña de la hacienda vendió la marca a una corporación de licores extranjera Pero aún se conserva mucho de aquello que es parte de su historia La bodega, los toneles apilados, barriles clásicos ya con destino marcado y el momento crucial La cata del tequila, aquí nada de limón, sal, mezclas ni caballitos rápidos para echar un fondo blanco y sin respirar No, 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 nada de eso, aquí el largo proceso que lleva a ser un buen tequila debe respetarse Desde luego, así que vamos a probar lo mejor de la casa en sus variedades blanco, reposado y añejo Saboreándolo Y pidiendo más Pues sí, ya en el salón festivo con mariachis y bailes típicos seguimos catando O mejor dicho, tomándolo A lo grande Con un buen menú no podía ser de otro modo, realmente fue un día donde nos llevamos muchos conocimientos Reuniendo varias pasiones, trenes, campos de agave, música y tequila Y un regalo muy especial de parte de los desintegrados Una botella de excelente reposado labrada con las iniciales de encaso ¿Qué más podemos decir? El regreso de Amatitán a Guadalajara en ese tren fue una fiesta Pues sí, pero recuerde que lo que pasó en ese tren queda en ese tren Sí, y no solo lo que pasó en ese tren, porque luego pasamos del elegantísimo expreso Con la alegría que el tequila nos había dejado en la sangre para pasar al tren ligero Un paseo nada despreciable, sobre todo si el punto de llegada eran los tacos al pastor de la fuente olímpica Ni que lo diga, con ese sabor llegó la noche y nos despediríamos de Guadalajara para un nuevo destino en este Aterrizaje México 2019 Igual que arde el viejo roble cuando huele a libertad Nuestro espíritu es de fuego como el templo del cristal Whisky, Whisky, nace, Whisky Whisky, Whisky, nace, Whisky Whisky, Whisky, nace, Whisky Whisky, Whisky, nace, Whisky Whisky, Whisky Whisky, Whisky Whisky, nace, Whisky 속 El mundo se desintegre El mundo se desintegre